Vaya que este 2022 se te da por juntar enemigos, se junta uno más el bandido Yo no diría que es un enemigo, es un traicionero, un traidor, un mal compañero Yo sigo todo profesional toda mi carrera, hasta el día que me topé contigo cabra Te di la mano en la esquina, no la aceptaste para mí, para el diamante azul, el DMT, la joya más valiosa Eso es una ofensa que te va a costar muy caro, escúchalo bien Te voy a seguir a tu arena donde que te encuentres, tu pesadilla inicia hoy bandido El más buscado parece que eres tú El más buscado de qué, de Reino of Honor, regresa a lo que te pagaron Regresa a todo lo que te robaste de allá, aquí, aquí es México cabrón y te chingas El más buscado de qué, de Reino of Honor, regresa a todo lo que te va a costar El más buscado de qué, de Reino of Honor, regresa a todo lo que te pasa